Vísperas oración de la tarde, invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Espíritus sublimes, oh mártires gloriosos, felices moradores de la inmortal Sion, rogad por los que luchan en las batallas recias, que alcancen la victoria y eterno galardón. Oh mártires gloriosos de rojas vestiduras, que brillan con eternos fulgores ante Dios, con vuestro riego crezca de Cristo la semilla, y el campo de las mieses se cubra ya en sazón. Amén. Salmo día. Antífona. Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. Del Salmo 144. Himno a la grandeza de Dios. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre y jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre y jamás. Grande es el Señor merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la colera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Explicando tus proezas a los hombres. La gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tras día te bendeciremos, Señor, y explicaré tus proezas. Los ojos de todos te están aguardando, Señor. Estás cerca de los que te invocan. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de sus fieles. Escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Dios, pronuncie en mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre y jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los ojos de todos te están aguardando, Señor. Tú estás cerca de los que te invocan. Antífona, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Cántico de los vencedores. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. Quien no temerá, Señor, y glorificará tu nombre, porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Lectura breve Primera carta de Pedro Queridos hermanos, estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria reboséis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, rebosa sobre vosotros. Responsorio breve Alegraos justos y gozad con el Señor Alegraos justos y gozad con el Señor Aclamad los rectos de corazón y gozad con el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Alegraos justos y gozad con el Señor Cántico evangélico antífona Se alegran en el cielo los santos que siguieron las huellas de Cristo, porque lo amaron hasta derramar su sangre, reinan con el Señor eternamente. Cántico de María Alegría del alma en el Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Se alegran en el cielo los santos que siguieron las huellas de Cristo Y porque lo amaron hasta derramar su sangre, reinan con el Señor eternamente Preces En esta hora en la que el Señor cenando con sus discípulos presentó al Padre su propia vida Que luego entregó en la cruz Aclamemos al Rey de los Mártires diciendo Te glorificamos Señor Te damos gracias Señor principio, ejemplo y Rey de los Mártires Porque nos amaste hasta el extremo Te glorificamos Señor Te damos gracias Señor Porque nos amaste de llamar a los pecadores arrepentidos Y les das parte en los premios de tu reino Te glorificamos Señor Te damos gracias Señor Porque hoy hemos ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados La sangre de la alianza nueva y eterna Te glorificamos Señor Te damos gracias Señor Porque con tu gracia nos has dado perseverar en la fe durante el día que ahora termina Te glorificamos Señor Te damos gracias Señor Porque has asociado a nuestros hermanos difuntos a tu muerte Te glorificamos Señor Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Oremos oh Dios creador y salvador de todos los hombres que en Corea de modo admirable llamaste a la fe católica a un pueblo de adopción y lo acrecientaste por la gloriosa profesión de fe de los santos mártires Andrés Pablo y sus compañeros Concédenos por su ejemplo e intercesión perseverar también nosotros hasta la muerte en el cumplimiento de tus mandatos por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos amén Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén